Y dime, Marty, ¿cuánto has estado en el barco? ¿Perdón? Supongo que eres marinero y que por eso usas ese salvavidas. Es un guardacostas. Sam, aquí está el joven al que golpeaste con tu auto ahí afuera. Está bien, gracias a Dios. ¿Qué estaba haciendo un chico de tu edad a media calle? No, por favor, no le hagan caso. Está de mal humor. Sam, deja de jugar con esa cosa y ven a cenar. Veamos, tú ya conoces a Lorraine. Él es Milton, ella es Sally, él es Tony... ...y allá adentro del corral se encuentra el bebé, Joey. Ah, tú eres el tío, Joey. Será mejor que te acostumbres al encierro. Sí, a Joey le encanta estar en su corral. Llora cada vez que lo sacamos, así que lo dejamos adentro todo el tiempo. Bueno, Marty, espero que te guste la carne mechada. Mire, señora, yo...